Esta semana Atala Sarmiento vuelve a hacer noticia gracias a la visita que hizo al programa Hoy de Televisa, la empresa archirrival de Azteca, donde ella trabajó por más de 20 años y es un ícono de esa televisora, siempre al lado de Pati Chapoy. Pues bien, mucho se dijo después de la visita de Atala al matutino de Televisa y gran parte de las noticias se referían a que Atala fue despreciada por las conductoras estrellas de ese programa, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, las cuales no se vieron por ningún lado durante el tiempo que la ex conductora de Ventaneando estuvo en el programa, algo inusual, y es que previo a la visita de Atala se especularon muchas cosas sobre el enojo de ambas hacia Sarmiento, debido a que en su momento hizo varias críticas fuertes hacia las conductoras y ahora ellas le daban la espalda. Aquí hay varios puntos a destacar que llaman la atención, pues por todo el contexto se puede decir que la gran ganadora fue Atala Sarmiento y el rating del programa Hoy, pues en redes sociales el tema de Atala en Hoy fue tendencia y llegó al primer lugar, y a menos de 24 horas el video de la visita de Atala que subió el programa a su canal de YouTube había rebasado el millón de reproducciones, algo inusual de ese programa. Además hay que decir los cientos de comentarios positivos que tuvo Atala en las redes sociales y fue la nota principal en todos los medios de espectáculos y programas de chismes. Todo eso sin duda arroja varias señales muy buenas para Atala, sobre todo en este momento que está analizando propuestas. Los productores y conductores en general se han dado cuenta de la fuerza, el carisma y el click que tiene Atala con la audiencia. Tal parece que desde el momento que se desmanjó de ventaneando empezó a brillar, como si hubiese estado contenida en el programa de Patty Chapoy. Y es que es claro que las reglas en ese programa impiden que alguien brille más que Patty Chapoy. Atala empieza a ver ahora el gran potencial que tiene, pues el programa al que va es noticia y jala la audiencia con ella. ¿Y quiénes son los perdedores por la visita de Atala? Sin duda André y Galilea. La ausencia de ambas cuando llega alguien con tanto potencial al programa y que le dejan la casa sola es muy peligroso, pues quedó claro que otras personas pueden generar más rating y atrapar la atención de la audiencia que ellas. Y eso seguramente la productora del programa lo tuvo muy claro y lo anotó. Sin duda viene un futuro muy prometedor para Atala Sarmiento, una conductora que por dos décadas estuvo bajo la sombra de Chapoy y que ahora, ante la necesidad, brilla como nunca.